Desde su nacimiento en el año de 1944, el Club León había tenido en sus filas principalmente jugadores extranjeros de origen costarricense y argentino. ¿Quiénes fueron y cuándo llegaron los primeros brasileños al Club León? La temporada 1961-62 no fue de buenos resultados para el Club León, por lo que tuvieron que dar de baja al técnico Don Alfonso El Capi Montemayor, lo que abrió la puerta para que se diera un leve integrinato de Oscar Nova y el debut de Antonio Latota Carvajal como técnico, aunque seguía siendo jugador activo de los Esmeraldas. Carvajal dirigió al equipo ocho partidos y lo mantuvo invicto, con saldo de tres victorias y cinco empates. Posteriormente, entregó la dirección técnica del equipo al español José Espada. Antes del 20 de agosto de 1944, cuando el Club León debutó en la Liga Mayor con el llamado Unión León, se contó con jugadores costarricenses. Después, predominaron en el club los jugadores de nacionalidad argentina, pero participaron con el Club León jugadores provenientes de Perú, Uruguay, España y Hungría. Fue hasta la temporada 1961-62 cuando llegaron los primeros tres jugadores brasileños al Club León, Vilacio Lelis, Vanderlei Belén y Claudionor Barbosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!